JUEGOS Y COLORES Hola amiguitos, bienvenidos a JUEGOS Y COLORES Hoy vamos a pintar y colorear un enorme corazón con muchos colores ¡Wow! Este es mi color favorito ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Y no olvides de ayudarte de papi o mami ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal! Y no olvides de ayudarte de papi o mami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora le pondremos diamantina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!